Hemos iniciado la cuaresma. Los evangelios de todos estos 40 días nos irán puliendo, haciendo brillar más y más los requerimientos del Señor para que seamos santos, por lo tanto felices. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, de los versículos 22 a 25. Jesús explicó a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, padecer la muerte y resucitar al tercer día. Luego les dijo a todos, si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue su cruz diariamente y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, perdiéndose uno mismo o acabando consigo? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En estos días escuchaba yo aquella famosa canción, el negrito del batey, que dice, Dios hizo el trabajo como un castigo. Y la verdad es que desde la palabra de Dios no es verdad. El trabajo es una de las maneras de nosotros expresarnos, asumir responsabilidades y tener una vida útil hacia los demás. Lo importante es que ese trabajo se convierta en amor y se dé en el amor. Ese es como el punto básico, fundamental, que debemos realmente nosotros tener siempre muy en cuenta. Por eso entonces, hoy el Señor nos dice, carga tu cruz. Pero no olvides, el Señor nos ayuda a llevar la cruz. Así como el sirineo le ayudó a Jesús a llevar la cruz, Jesús hace como el nuevo sirineo, que con un amor infinito nos ayuda a llevar la cruz para que no nos aplaste, para que se nos tira al suelo como a Él. Nos volvamos a erguir y continuemos adelante. Señor, tú sabes cuál es nuestra cruz. Sabes que es lo que nos pesa un poco en el hombro, lo que nos cuesta a veces. Pero tú eres ese divino sirineo que nos ayudarás a llevar cada día esta cruz diariamente, pero portada con amor y con valentía como tú, Señor. Nos bendiga el Señor en todo momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.